Música Tantos quisieran contigo caminar y tus labios besar y acariciar tu piel Es una forma que me hacía tiropezar al espesar todos mis sentimientos Será por su manera tan natural que no puedo evitar decirle lo que yo siento Nunca me dejes, no, nunca me dejes, no, porque no sé vivir sin ti Nunca me dejes, no, nunca me dejes, no, te necesito para mí Para mí Es una forma que me hace tiropezar Al expresar todos mis sentimientos Será por su manera tan natural que no puedo evitar decirle lo que yo siento Nunca me dejes, no, nunca me dejes, no, porque no sé vivir sin ti Nunca me dejes, no, nunca me dejes, no, te necesito para mí Para mí No, nunca me dejes, no, nunca me dejes, no, nunca me dejes, no, nunca me dejes, no, nunca memente, yo enseño para mí Gracias por ver el video.